Y si todavía no lo has hecho, entra en nuestro Facebook y regálanos un me gusta. ¡Viva la radio con Mano Freire! Llega nuestra sección Descubriendo Eurovisión con el mismísimo Jorge Nogales. Jorge Nogales, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Manu. Buenos días, Medina. Una de las personas que más sabe de Eurovisión en nuestro planeta. ¡Hala, hala, hala! Porque si hay otros mundos, en otros planetas, otra cosa no seguirán, pero el festival de Eurovisión seguro que en mayo se lo pone. En sus naves nodrizas. Vamos a poner Eurovisión. Sí, pero tal y como va la velocidad de la luz, les estará llegando el festival de Karina. Ahora mismo Dayana, la de V, en su planeta, estará viendo alguna de las galas de Eurovisión. Seguramente. ¿Te pilló a TV? No. No, no te pilló. Sé quién es Dayana, la de V, que se comía a las ratas y todas esas cosas. Vamos, por el archivo de... No me creo que con lo que tú eres no te hayas molestado en ver la serie. He visto algún capítulo. He visto algún capítulo. Y sobre todo del último remake que hicieron hace un par de años. Sí, que además salía la Dayana, hacía como la madre de la nueva alienígena y cosas de esas. Puede hacer de madre e incluso de abuela. También, también. Incluso de abuela. Pero bien, no estamos aquí para hablar de series, que también, porque Jorge es un tío polifacético. Estamos para hablar de Eurovisión, porque ahora mismo en el móvil, espérate, ahora mismo en el móvil, Jorge... Concho, lo he quitado. Bueno, estoy viendo como si fuera... Ahí están sacando... Pero esto no son bolas, son papelitos. Sí, son sobres. Pero... No, no, son papelitos enrollados. Papelitos enrollados. Hay una mujer sacando un papelito con Israel y ahora un caballero va a sacar otro papelito con... Sí, sé que es un momento de mucha incertidumbre. Se me ha cortado. No sé lo que pone. Bueno, en fin. No, mira. Que hay un sorteo. Israel va a la segunda parte de la segunda semifinal. Este dato, nuestros oyentes... Jorge, yo te agradezco que nos lo deis, porque nuestros oyentes están en un sin vivir. A ver qué pasa con Israel en Eurovisión, ¿no? Están que no se... Que ya no tienen uñas. Tienen muñones. Tienen muñones. Así estoy yo, así estoy yo. Les entiendo perfectamente. Y España todavía no sabe a quién va a mandar. De momento no. España tiene a seis candidatos que se va... Bueno, en breve se va a hacer una final en Revisión Española que se llama Objetivo Eurovisión. Ajá. Y yo tengo aquí las canciones de los seis candidatos. Ajá. Que si te parece, las ponemos para que todo el mundo las escuche. Ajá. Pues mira, empezamos... Una ya está sonando. Pues mira, empezamos con LeClean, con la canción Ouch. Es un tema pop electrónico con algún toque latino. Y lo canta una chiquita que tiene 36 años, de Toledo. Y es muy conocida en Ibiza, en la discoteca Amnesia, porque es DJ profesional. Y vamos, esta canción es muy fresca y ella tiene una voz espectacular. Además, LeClean, si llega a ir a Eurovisión, ya tiene un escollo salvado, que es lo de ir con una canción en inglés. Porque ese debate, como ya lo hemos vivido, LeClean se lo ahorraría. Ya no lo ahorramos. Te recuerdo que estas canciones que te vamos a ofrecer, que ya te estamos ofreciendo, son las candidatas a ir a Eurovisión. Sí, correcto. Este año. Correcto. Me da la sensación, es una opinión, está desde fuera, ya sabes que no estoy metido para nada en lo que es el mundo eurovisivo y tal, pero ¿no vamos un poco tarde ya para...? Vamos dentro de tiempo, pero... No, no me refiero a lo que esté establecido por los plazos, sino que la canción debería de tener un poquito más de recorrido. Sí, un poquito más de rodaje, ¿no? Marzo, abril, mayo, tres meses, escasos. Sí. Por lo menos para que, a lo mejor aquí en España, como el festival no es tan seguido, a lo mejor como en otros países, pues para que se haya, bueno, para que se haga una mayor difusión. ¿Quién suena ahora mismo, Jorge? Mira, Maica, Maica Barbero con la canción Momento Crítico, es un tema rock que está cantado por esta señora nacida en Reus, es muy conocida por haber salido de un talent show y la canción está compuesta por dos buenos amigos míos que es Rafael Artesero y José Santana. Al final el público va a poder, va a ser el público quien pueda elegir a una de estas seis canciones. En principio sería el público y el jurado, pero falta la confirmación oficial de Televisión Española, al igual que falta que nos digan qué día va a ser, que todavía no lo sabemos. Ah, todavía no se sabe. No se sabe todavía. Vamos a por la tercera, Jorge. Venga, vamos a por la tercera, Mario Jefferson con un tema llamado Spin My Head, es un tema pop comercial de este chaval de 23 años, también ha participado en varios talent shows, no sé si le recordarás, Manu, por haber cantado En tu cara me suena la edición anterior, invitando magníficamente bien a Maya Montero, que lo hizo fenomenal. Bueno, pues este chaval nos trae este tema tan fresco y novedoso, muy radiable. Muy radiable, como me gusta eso, muy radiable. En inglés y en español. Tú tuviste barba, bueno, de hecho tú ahora mismo tienes barba, pero bueno, tienes barba pequeñita. Sí, ya me la recorto, ya. ¿Notas que tu éxito entre las mujeres se ve incrementado cuando tienes barba? Sí. ¿Sí? Sí. No digo más. Pero no la barba esa que me traías hace unos meses, ¿no? No, pero es que la barba que te traje... ¿Te acuerdas era para la feria renacentista? Por cierto, barba papá no tenía barba. No. Eso te la has sacado tú de la manga. Claro. Has dicho barba papá como podía haber dicho papá Noel, vamos. Barbatruco, decía barba papá. Estoy muy de recordar. Eso a mí también me ha pillado pequeño. Eso a mí también me ha pillado pequeño, pequeño. Vale, vamos con otra. Jorge. Venga, pues vamos con una de las que según los varios sondeos Eurofans es una de las favoritas, es Mirela, la eterna candidata española porque ha estado varias veces en presidencias españolas y lleva un tema muy latino, pop latino, que se llama Contigo. Esta chiquita de 26 años, pues como yo bien digo, es muy conocida dentro del mundo Eurofans y la canción está compuesta también por otra persona muy conocida dentro del mundo Eurofans, que es Tony Sánchez Olson, el compositor del Quédate conmigo de Pastoral Soler. Mira, al niño le gusta Paula Rojo. Se ha sorprendido cuando ha visto su nombre aquí en la lista de esta doble eterna, que puede optar, que opta de hecho, a ir a Eurovisión. Pues fíjate que Paula Rojo va a llevar un tema que se llama Lo que nunca fue, es un tema muy peculiar para ella, es un estilo que ella maneja muy bien, que es el country pop. A mí me recuerda mucho al sueño de Morfeo, entonces no sé yo cómo a lo mejor pueda encararlo delante del público, porque a lo mejor a la gente le va a recordar al sueño Morfeo y a su puesto 23. Parece que me lo dices, oye, como con... No le perdonas tú al sueño de Morfeo que hayan quedado los 23, con las ilusiones que tenías puestas. Además, es que encima, es que lo estoy recordando porque, ¿te acuerdas que yo te llamé eufórico y dices, que va a ganar, que va a ganar el sueño de Morfeo, por Dios, quítala, que yo te la puse de las últimas, quítala, ponla de la primera. Lo peor. Y luego me llevé el chasco y quedó, pues, creo que recordar que fue el 23, pero vamos, me da igual, 21, 23, eh, me gusta. Lo peor que le puede pasar a la objetividad de esta sección es que Jorge conozca al artista que nos va a representar. Eso es lo peor que le puede pasar a la objetividad. No, perdona, no, bueno, bueno, vamos a correr un túpido velo de tafetán, seguimos con Paula Rojo, que además hay que cantar fenomenal a esa chiquita, hay que darle un voto de confianza y yo creo que lo más importante va a ser cuando canten en directo en la gala de Objetivo Eurovisión, yo creo que va a ser donde se decida quién es el que va. Va a ser muy... ¿Y el último de los seis que optan? Pues mira, el último de los seis, que también es uno de los favoritos según los sondeos y los fans, junto con Mirela, es Manel Navarro. La canción lleva, bueno, se llama Do It For Your Lover, es también un tema pop comercial y está cantada por un chavalín que está empezando la música, que tiene 20 tacos, que es nacido en Sabadell y bueno, pues está compuesta encima por él mismo. Así que bueno, vamos a escuchar Do It For Your Lover. Te voy a dar una sorpresa, Jorge. ¿Qué me estás contando? Te voy a dar una sorpresa. A ver si... Ya sabes que hoy el teléfono no hemos tenido... Claro, no lo sabes, como estabas ahí viendo el sorteo de las semifinales o de... No me digas, Manu. Todo es posible en este programa. Hola. Hola, buenos días. Manuel Navarro, por favor. Hola, buenos días. Manuel Navarro, muy buenas. Manu Freire. ¿Qué tal? De Manu a Manel en directo desde Viva la Radio en Europa FM. Hola, buenas. ¿Qué tal va la vida? Pues bien, muy bien. Muy contento, súper ilusionado por todo lo que está pasando, trabajando a tope y con muchísimas ganas. Supongo que con mucho ocurre en estos días previos a una gala que todavía no sabéis cuándo se va a celebrar y eso también nos tendrá en un sin vivir a los candidatos. Sí, claro, eso nos tiene ahí que no sabemos el día exacto y bueno, vamos a intentar estar lo mejor preparados posible para el día que sea. Claro. La canción rodadita suena muy bien. Sí, eso seguro. Suena muy bien, Manel. Muchas gracias. Y yo, esta llamada forma parte de una sorpresa que yo quiero dar a nuestro experto en Eurovisión, a Jorge Nogales, es un crack, es una de las personas que más saben en este país de Eurovisión, es un tío. Bueno, para que te hagas una idea, ahora mismo está viendo las semifinales, el sorteo de las semifinales eurovisivas de no sé dónde en donde han sacado una bola que ha salido Israel, otros muchos países, pero yo he visto la de Israel. Con eso te digo todo, te le presento Jorge, Manel, Manel, Jorge. Podéis besaros. Buenos días, Manel. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues mira, encantado de poder hablar contigo, la verdad. Igualmente. Me hace mucha ilusión que Manu me haya podido conseguir esta entrevista, fenomenal. Este programa es así, este programa es así. A ver, Manel, yo tengo una pregunta que hacerte. Pregunta, pregunta. ¿Por qué quieres ir a Eurovisión? Pues yo quiero ir a Eurovisión porque creo que como plataforma es una de las mejores de Europa y creo que a nivel europeo no hay ningún festival de música a ese nivel. Y todo lo que se vive, toda la emoción y todo, la verdad que es una experiencia que no me gustaría perderme y ojalá este año pudiera ir. Manel, tú has sido elegido por Televisión Española a través de una selección interna. Sí. ¿Cómo fue el momento en el que te comunicaron? Oye, Manel, tú estás dentro de Objetivo Eurovisión. Pues me lo comunicaron después de que mi equipo lo ha hablado durante mucho tiempo en la gala de los premios 40 que se hizo en Barcelona este año. Pues me reunieron y me lo comentaron. Mira, Manel, que hemos estado pensando. ¿Qué te parecería ir a Eurovisión? Y claro, yo me quedé en plan así medio flipando diciendo, hostia. Digo, vale, vale, espera. Yo creo que me lo vi hecho un momento y nada, que va. Fueron cinco minutos y dije, venga, para adelante. Es de las pocas veces, Manel, que ha habido una buena noticia después de la frase, hemos estado pensando. Sí, sí, sí. Yo te digo, mira, yo en casa, a mí en casa, cuando me dicen, ¿he pensado qué? ¿Hemos estado pensando? No, ya me siento, ya me siento. Sí, sí, ya. Normalmente se avecina algo malo cuando se dice en el sofá. No, hombre, malo no, pero algo, hemos pensado que esta tarde que te ibas a quedar en el sofá a lo mejor tal o otro tal. Mira, no siempre la frase, hemos pensado, precede a algo. Dale, 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 perdón, perdón, eh, perdón. Nada, otra cosita, Manel. Dale, la canción está compuesta por ti, Do It For Your Lover. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que nos quieres transmitir con ese tema? Pues Do It For Your Lover es una canción que yo compuse hace como un par de años. Por lo tanto, no es una canción que nosotros hicimos expresamente para Eurovisión. Es más, iba a ser el segundo single, igualmente, hubiera salido de Eurovisión o no. Y nada, es una canción que, bueno, Do It For Your Lover, Lover no quiere decir amor de pareja en sí. Que también, lo que yo quise transmitir era como una metáfora, como un himno hacia los tuyos, hacia el amor incondicional a las personas que te rodean, a las personas que quieres. Y, bueno, que tienes que hacer todo lo posible, aunque las cosas vayan mal, para poner buena cara y para que ellos sean felices. Otra cuestión que está todo el día en el aire, sobre todo a partir del año pasado, que estábamos con Varey hablando también con ella aquí en Viva la Radio, sobre si el tema tiene que ir en español, en inglés, en un mix de los dos idiomas. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que, bueno, el idioma en sí da igual. La verdad que tanto la versión en inglés, que es el que ha dado la original, como la versión en castellano, pues son muy mías. Yo las voy a defender con orgullo. Estoy muy contento de las dos versiones y la verdad que, que ahí el tema de idioma, la verdad que, no sé, no creo que es una cosa que influya mucho o deje de influir, si es un buen tema. Da igual que esté en castellano, en inglés, que sea medio-medio. Yo, Manel, te voy a decir una cosa. Perdona, perdona que me meta, ¿eh? Perdona que me meta, pero es que ahí... Yo no sé si este año concurrirá a Australia, pero nosotros somos de este país tan europeo, tan europeo, que es Australia. Si no ganara España, nosotros preferiríamos que... Por cercanía, ¿eh? Por cercanía. Entonces, ¿para cuándo un intérprete cantando una canción en australiano y acercándonos aún más? Perdón, perdón. Perdón, no he dicho nada. Bajamos el micrófono como 59 segundos. Bueno, después de este aporte, mira, precisamente Australia va a cantar en la primera parte de la primera semifinal. Al final se quedan, ¿eh? Al final se quedan para siempre, ya verás. Bueno, pero al final, también, para decirte, ¿en Objetivo Eurovisión la vas a cantar en inglés o en español? En Objetivo Eurovisión va a ser en estrofas en castellano y todo lo demás en inglés. Vale, perfecto. Y ya para terminar la entrevista, ¿has hecho algún arreglito para sorprendernos al final en Objetivo Eurovisión? ¿Si has hecho algún arreglito para el tema? Sí. Pues la verdad es que no. Pero bueno, como te he dicho antes, es un tema que tenemos ya hecho desde hace bastante tiempo, que va a ser el segundo single y la canción se va a quedar así. Manel, se nos echa el tiempo encima. Te voy a desear mucha suerte. Vale, muchísimas gracias. Que tengas un largo recorrido musical, ya sea en Eurovisión o fuera de Eurovisión. Que la vida, a veces empieza en Eurovisión, pero lo que está claro es la vida musical, que puede no acabar en Eurovisión. Bueno, está claro. Muchísimas gracias por la llamada. Sí, a mí también me encantaría desearte todo lo mejor. Cuando sea la gala de Objetivo Eurovisión, allí estaré apoyándote. Perfecto, así me gusta. Y vamos, muchísima suerte también en tu carrera musical. Espero que estés trabajando en algún álbum. Y eso, y a escucharte. Muchas gracias. Manel, estaba diciendo antes a los oyentes que lo peor que le puede pasar a la objetividad a este programa es que Jorge conozca a los intérpretes. Ha pasado muchas veces. Le has concedido cinco minutos y ahí te va a estar apoyando. ¿Has visto qué fácil ha sido? ¿Has visto, has visto? Manel, que lo he dicho, que haya mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, Manu. Vaya sorpresa, de verdad. Bueno, ya sabes que... Oye, aquí nos catimamos. Nos catimamos. Que te vaya bonito. Gracias. Niño, ponme la sintonía. Ponme la sintonía de Jorge. Si quieres, ¿eh? Si quieres me la pones. Y si no, no, ya sabes que aquí eso es. Eso es. Gracias. JA worked. Sí, it's direct. Lo que has visto. Adiós. Chao. 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 Gracias.